Un jurado popular ha declarado culpable a la auxiliar de enfermería de Alcalá en Madrid de un asesinato e inocente de la muerte de otra persona. Durante el juicio la acusada defendió su inocencia quien aseguraba que a ella le gusta dar vida y no quitarla. El jurado ha tenido que decidir si inyectó o no aire en el cuerpo de sus víctimas. El jurado popular del juicio celebrado en la audiencia provincial de Madrid contra la enfermera de Alcalá de Henares ha declarado a la acusada culpable de un delito de asesinato en relación con la muerte en agosto de 2017 de una paciente ingresada en el hospital Príncipe de Asturias de Alcalá mientras que la absolve de la muerte de otra paciente que murió en 2015 y de la tentativa de asesinato de otra de las supuestas víctimas. La duda razonable se planteó en la última sesión del juicio al modificar el fiscal y las acusaciones su relato de los hechos en el sentido de que la enfermera pudo usar una máquina de oxígeno y no unas jeringuillas para dar muerte a sus presuntas víctimas, una circunstancia que no se habría investigado en la instrucción. Sin embargo el jurado cree que este hecho no empaña las pruebas para destruir su inocencia en cuanto a uno de los asesinatos, al igual que opina el fiscal y las acusaciones. Durante el juicio la acusada defendió su inocencia e insistió en que a ella le gusta dar vida y no quitarla. Beatriz alias el ángel de la muerte como se le ha apodado no ha matado a nadie sino que ha dado vida y paz a sus pacientes, afirmó. El fiscal solicitó 40 años de cárcel por dos delitos mientras que las acusaciones pedían prisión permanente revisable ante la vulnerabilidad de las afectadas.